Anteriormente, junto con un comité de vecinos, le hacen la solicitud al gobernador y el gobernador manda la iniciativa. Esta ya la vimos, la habíamos estado observando precisamente por algunos comentarios. De esto nos dimos a la tarea de revisar perfectamente las escrituras y aquí traigo las escrituras nada más donde se ve que es propiedad del gobierno del Estado desde el año 1992. Entonces, esta no ha pasado al pleno, se pasará en el próximo periodo, puede ser el periodo extraordinario que se haga y ya será esto. ¿Qué pasó ahí? Hubo algunos detalles con el parroco porque al momento de hacer esta parroquia ahí es como una cuchillita, un triangulito. La gente pasaba y en algunas ocasiones robaron al templo. El problema que se suscitó fue que quería, el padre no quería que pasaran por ahí, se hicieron de pleito y hubo ahí problema más que nada vecinal. Nosotros estuvimos en la parroquia ya desde hace mucho tiempo, estuvimos platicando con algunos vecinos. Esta parroquia está pegada a una escuela que también era parte de lo que era el gobierno municipal en su momento, en los ochentas, y que pasa a ser gobierno del Estado. Está una escuela a un alrededor. Se habló también con la arquidiócesis, de hecho, ya hicieron algunos cambios, como ustedes lo saben, de párrocos, y entre ellos este padre salió de ahí, precisamente también por el problema que tenían ya con los vecinos. El templo está abierto, hay área verde en ese templo, no está cerrado, la gente puede pasar. Y sí, como en todos lados, ¿verdad? Nada más que con respeto, como se debe hacer en todos lados. Pero aquí están las escrituras, si las quieren ver, son 21,386 metros de ese fraccionamiento que son propiedad del gobierno, y de estos 2,950 metros son los que le están cediendo a la parroquia. ¿Entonces qué tiene razón? ¿La parroquia o los vecinos que quieren también ese terreno? No, 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 ni la parroquia ni los vecinos. Aquí realmente nada más poner ya claro de quién son los terrenos. Los terrenos eran del gobierno del Estado, se hace esta parroquia, y lo único que se está haciendo ahorita ya es dejar en claro los papeles de quién son propiedad. Gracias.